Lutre Luñu, espadero, garita, relitario, bonador, muro, chistro y olvido, pan, ritmo, a la sexta. Largaron el premio, chúcaro, consultador. Con consultaciones, muro, en la sexta. Escarita, vacilando, suje de ventaja, saludo, chico, relitario, guantar, triunfante, concierto, chistro. En la cuarta habitación, perecovina, número dos, espadero, al largo de la COVID-19, olvido. Están descontadas las primeras metros de la prueba, vale, compone el ritmo de la competencia, número cinco, rey, cariño, manteniendo pequeñas diferencias, pero el número tres, carita. En la tercera habitación, viene corriendo el número once, chistro. En la cuarta habitación, por el lado interior de la pista, número seis, volador. Luego de este, viene corriendo el competidor, número dos, espadero, más o menos, recorriendo la dilfante, número uno, asistido, Lulú. Los competidores, antes, van a recorrer la recta apuesta. En la vanguardia, viene corriendo la competencia, la carita. En la segunda habitación, por el lado izquierdo de la pista, en busca de los puertos de la vanguardia, número seis, volador. Los competidores, patras, la señal de los mil metros. En la vanguardia, viene corriendo el volador, le va girando a pequeñas ventanas a cajita. En la tercera habitación, en la cuarta habitación, chistro. En la cuarta habitación, viene corriendo el número uno, después de este, viene corriendo el competidor, espadero. Alguien, viene corriendo el competidor, el partido, tierra, la marca, muro. Los participantes, cero, para hacer reingreso a los últimos codos. En la vanguardia, en la segunda habitación, viene corriendo el competidor, el cajito, al alopado volador. En la tercera habitación, viene corriendo el competidor, espadero. Más o menos, viene corriendo el instructor. Los competidores, van a estar visitando, mitad del último codo. En la vanguardia, viene corriendo el competidor, carita, abierto el radio, en la sexta habitación, en la cuarta habitación, viene corriendo el jugador, el golpe de este, viene corriendo el número uno, después de este, viene corriendo el ingreso a la mesa, creer. Últimos 400 metros, creer, salen, la corta, muestra, se le ha acargado, vuelve a por el lado, el pecho, del partido, el competidor, raricario, nemafiando la venta, casa, número 3, carita, en la tercera habitación, viene corriendo el número uno, en la cuarta habitación, viene corriendo el número uno, en la cuarta habitación, género, cuando tá caando el sitio, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 6. Gracias.